Este tema sigue siendo muy relevante para que lo tengamos en mente como sociedad, porque a raíz de hace tres, cuatro meses que se llevó a cabo este convenio que se firmó pues entre el gobierno del estado o las autoridades con los concesionarios de los autotransportes, hubo muchas esperanzas sobre todo por las promesas que hicieron los transportistas. Iban a mejorar las condiciones del personal, de los choferes uniformados, iban a cubrir todas las rutas, iban a comprar nuevas unidades, iban a mejorar incluso los parajes donde se encuentran personas esperando el camión, pero no hemos visto eso, incluso hemos visto que no obstante de si haberse aumentado considerablemente el boletaje, siguen las necesidades de que en los parajes son inseguros, están rotos, no sirven, en los lugares más lejanos, en las colonias más periféricas de la ciudad, pues los servicios ya pasadas de las ocho de la noche se tienen muchos problemas y las personas que trabajan en el centro de la ciudad pues tienen que tomar taxistas cuando tienen dinero, pero cuando no es así, de verdad les ocasiona un verdadero problema e incluso puede generar un problema de seguridad para ellos. Ojalá la autoridad encargada de hacer cumplir este convenio lo hiciera lo más rápido posible porque esto es en beneficio de la sociedad.